El gimnasio municipal de la calle Pedro Aguirre Cerda en Osorno fue escenario del tercer encuentro comunal de conjuntos y agrupaciones folclóricas en una jornada organizada por el integrante del grupo Puligüen, Manuel Álvarez. Gracias a los conjuntos, los 10 conjuntos que estuvieron con nosotros, gracias a todo el público que nos ha apoyado, que como les digo ha tenido la confianza en el trabajo que se está haciendo y gracias a ustedes también como les digo por cubrir este evento. Y invitar a la gente, las muestras siguen, vienen otras muestras ahora en septiembre con el conjunto folclórico de mi tierra, con Dolby Ángeles que estuvo con nosotros y esperar que la gente nos acompañe, nos acompañe ya en la población de Villa Atlántico, un conjunto que también está trabajando súper bien, tiene muchos niños, más de 60 niños que tiene a cargo del monitor y están trabajando bien. Los integrantes de los diversos grupos y conjuntos folclóricos participantes destacaron la organización de estos encuentros donde se realza la danza nacional y los valores patrios. Es una actividad que organizó Manuel Álvarez para realizar actividades, es de esta época en invierno ya que muchas cosas no se realizan por el tema del tiempo, del frío, de la lluvia. ¿Con cuántos conjuntos participaron? En este momento están participando 10 conjuntos, 10 conjuntos y agrupaciones. ¿Los jóvenes? Los jóvenes, bueno, les puedo decir que nosotros acá, el conjunto Los Compinches, está compuesto por jóvenes, por niños y de todas las edades. Me gusta porque está bien matizadito, se está haciendo de todo, desde el norte, digamos, hasta el sur. Eso está muy bueno y cada día hay más conjuntos, me he dado cuenta, porque ustedes saben que yo soy solista, me represento casi siempre, pues en parte, en otras presentaciones más solitarias por ahí, pero compartir con todos mis amigos folcloristas es un orgullo. A los 9 años me sacaron el aparato y logré volver a caminar, me costó mucho, pero salí adelante hace un año y medio, me dieron de alta al 100% y tengo que hacer mi vida normal, eso me dijo el doctor, así que eso. Sí, sí, mucho. Yo empecé a bailar a los, cuando tenía como 11 años, en 2012, más o menos, a mediados, como en septiembre, y de ahí hasta ahora. El tercer encuentro folclórico tuvo destacadas presentaciones, con muestras del baile nacional, de la zona norte, zona centro y zona sur del país, las que fueron muy aplaudidas por la concurrencia. Hoy día me tocó amenizar, por supuesto, la parte de locución, en esta tremenda muestra, ya tercer año consecutivo, que estoy presente apoyando a todos los conjuntos folclóricos y siempre, por supuesto, apoyando al folclor en todo lo que son las peñas, las galas, en todas las actividades folclóricas que hay en la ciudad de Osorno, apoyando y impulsando a todos estos jóvenes talentosos que día a día se esfuerzan por salir adelante en todo lo que son el folclor. Invitamos a las personas que no son de parte de la asociación, que también se acerquen, nosotros también les podemos enseñar a bailar y que se unan a nuestra agrupación para bailar. Tenemos harta gente también, son todos socios, hijos de los socios también. Se trató así del tercer encuentro del folclor con agrupación y conjuntos de toda la comuna. Ellos ahora se preparan para las festividades patrias, las que comenzarán con el tradicional desfile de todas las organizaciones folclóricas el día domingo 2 de septiembre en Plaza de Armas de Osorno.